¡Solidera! Así recibimos a Néstor Amelie Jr. y la agrupación ¡Champón! ¡Champón! ¡Vamos! ¡Buenas noches, gente! Baile sonidero, baile cumbiamberos Que todos los sonidos, a esa cumbia pongo el juego Baile sonidero, baile cumbiamberos Y pidan a su radio, una cumbia sonidera ¡Solidera! ¡Eh! ¡Quitos doce la cumbia! ¡Au! ¡Hu! ¡Cómo dijiste esta noche! Escucha amigos, ya ¡Hueva, hueva, hueva! Y la manita está ahí, ahí ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hueva, hueva! ¡Hueva, hueva! ¡Hueva, hueva! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Es el año tanto que no puedo vivir sin ti Es el año tanto, es el año tanto que no puedo vivir sin ti No, 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 no No te sientas tan culpable Si ya pronto no estaremos, tu culpa no es tu nada No supimos comprendernos, ni siquiera Tienes confianza en el silencio, que el amor no se dura No supimos amar, llegando al punto final y al olvido No supimos amar, y ahora vamos para Tienes confianza en el silencio, que el amor no se dura No supimos amar, y ahora vamos para Tienes confianza en el silencio, que el amor no se dura Aguante la gente esta noche Richard Vargas en el bajo Sé mi amor, sé mi amor Por siempre mi amor Por siempre mi amor ¿Cómo están esos piratas? Tienes confianza en el silencio, que el amor no se dura Tienes confianza en el silencio, que el amor no se dura Tienes confianza en el silencio, que el amor no se dura Tienes confianza en el silencio, que el amor no se dura Tienes confianza en el silencio, que el amor no se dura Tienes confianza en el silencio, que el amor no se dura Tienes confianza en el silencio, que el amor no se dura Tienes confianza en el silencio, que el amor no se dura Disculpa que si mi manera de andar no se da Pero tu corazón no es muy puro Y si te quiero y te lo juro a mi me vas a abrazar Y yo le hago en tu barrio Y tu corazón se vive en mi casa Y yo te siento que tu ser que tira tu ausencia No tiene mal amor Ay mi amor Hoy he venido a decirte Mucho que te quiero Y mucho que te amo Hoy ya no pude callar Y te vine a buscar así Con el corazón en las manos No puedo vivir sin tus besos El calor de tu cuerpo me hace falta Eres tú Un oasis en mi desierto La luz de la mañana En tu profundidad Mi vida es oscura Sin tus besos y carizas Yo sin ti no valgo nada No estoy en silencio Y me trago mi orgullo Porque sé Que tú me amas Y las palmas arriba Ahí estamos Brino de cumbia 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 Y Brino de cumbia No estoy en silencio Y Est De M Bend Ner 1 2 Mi amor ¿Qué es eso? ¡Vamos, yo río! ¡Dale, Vasco! 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 Sé que te vas Más aseguro que no te olvidarás porque nadie sabrá amarte con intensidad de mi corazón 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 Te aseguro que después te cerrarás Un momento en mis manos en tu camino No se te pise tu corazón, tu corazón Es amarillo como el día de hoy Ella repetirá Que no existe otro amor similar ¡Oh, que no te pierdas! ¡Oh, que no te pierdas! Arriba los aplausos Muchísimas gracias Gracias por el aguante a toda la gente Levantamos las manitos, mira arriba Lo que la pasaron, mira esta noche Con las manos arriba, a ver, a ver, a ver Una más y no jodemos más Bueno, pedido especial Todo, todo se parece Calipso, ritmo Calipso Para vos, eh Soy llorando, estoy tomando Y no sé lo que diré ese sangre Ya no aguanto tu ausencia Es que todo se parece a ti Y en todas partes a ti te veo Y hasta la vuelta me quedo Y ya no me encuentras Es que todo se parece a ti Todo se parece, todo, todo se parece Todo se parece a ti Yo no siento, es que ya no soy Que parece, todo se parece a ti Todo se parece, todo, todo se parece Todo se parece a ti Y tú me estás conmigo Y soy yo, tu sueño Todo se parece a ti ¿Cómo dice? Mis amigos, mi familia me dicen ¿Por qué? Por aquí y aquí no vale la pena ¿Se escuchen? Vidas de mujeres mejores Ya a ti no entrarás Si ahora desperdiciás su vida Te arrepentirás No, 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 no No te tengo Aunque me Yo sé que me va a costar La ciudad que no fue Tengo que olvidar Y no llorar Aunque me olvido Yo sé que me va a costar Que la ciudad que no fue Esa van a ir Y la pena Le dame El cantador Cortado Para, se va la última, rápido Dice Dale que nos vamos Y te veo arreglada ¿Oye qué? Viguita Nuevo amor Cada día Se parece Más a ti La manito Viene arriba Haciendo así Tu mirada Me notiza Y recuerdo Tu sonrisa Encima Mi nuevo amor Se parece La gente Con la mano Se ahí La vivo Al ocho Por si Me creen En ti Y más me acuerdo Es tu de mi cama En la que me anda, encima su amor Se parece pasar aquí ¡Arriba, Samarito! ¡Gracias por el cariño que nos ha visitado! Será hasta la próxima, si los quieren Buenas noches o buen día ¡Gracias! ¡Gracias, amigos! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!